Regresamos con Programación Especial Rombos de gatices celestiales De llegar al locales de Caracas La muerte por el manantial Se si Aúllate muy verde y azul, viene del sol su luz. Bendito Dios y tú. Bendito Dios y tú. Bendito Dios y tú. Aúllate muy verde y azul, viene del sol su luz. Aúllate muy verde y azul, bendito Dios y tú. Aúllate muy verde y azul, bendito Dios y tú. Bendito Dios y tú. Bendito Dios y tú. Bendito Dios y tú. ¡Vamos a irse por aquí! ¡Aullante tú y vibra de luz! ¡Bendito Dios! ¡Y tú! ¡Aullante tú y vibra de luz! ¡Bendito Dios! ¡Y tú! ¡Aullante tú y vibra de luz! ¡Bendito Dios! ¡Aullante tú y vibra de luz! ¡Aullante tú y vibra de luz! ¡Ah, chingo! ¡Que de verdad, de verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes! De verdad, muchachos, brindémosles un fuerte aplauso a este hermoso pueblo que todos los años nos abre los brazos para estar acá con todos ustedes. Por eso Rincón Morales les dice de esta manera, Caracas! ¡Vamos a palmas, hombre río de palmas! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Hay que estar enamorado de la vida De estos momentos tan hermosos Que estamos pasando Del vecino, de la vecina también Claro que sí Por supuesto De repente, uno que otro por ahí vino solito Y se encontró una vecinita Por ahí Que estaba, ¿sabéis? Bueno, todo eso se vale Venimos machos Venimos también machos menos No solamente del público También de Rincón Morales Hay unos cuatro machos menos por ahí Que no se los voy a decir Bueno, toda esa gente enamorada ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, las mujeres solteras Muchachos, aquí salimos Pero full Pero la mujer soltera Es aquella Que dejó el aguado en su casa Esa también está soltera A ver, levantenme la mano ahora Ahora tocamos Tocamos de más Ahora Las mujeres que no le revisan el celular a su esposo Levanten la mano No, Simón Eso no hay, compadre En eso siempre hemos fracasado Empezamos a hacer preguntas Que si no revisan el celular Eso es mentira La mujer que no haga eso Es porque no tiene marido Claro que sí Bueno, nos vamos a poner un poquito romántico Para toda esa gente que vino enamorada Y por supuesto Para la que se vino a enamorar acá Ender Bracho le dice Éxito de Rincón Morales Nunca es tarde para amar Muy bien, esa palmita arriba Cha, 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 cha Qué bonita sensación Es la que yo estoy sintiendo Yo empecé viejo queriendo Y con todo el corazón Aunque no me había llegado Hoy se posa aquí en mi pecho Y me siento satisfecho Porque aunque tarde Quiero que fe Qué maravilloso poder amar Sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón Tampoco las desigualdades Basta con tener y manifestar Este sentimiento Que se lleva dentro Y se debe exteriorizar Qué maravilloso poder amar Tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón Tampoco las desigualdades Basta con tener y manifestar Este sentimiento Que se lleva dentro Y se debe exteriorizar ¡Hombritito! Se despojó de mi mente Ese error que yo llevaba Esa vida equivocada Haciendo caso a la gente Solo estaba padeciendo Y perdiendo la ilusión Y sentí que el corazón De soledad iba muriendo ¡Hombritito! ¡Hombritito! Es maravilloso poder amar Sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón Tampoco las desigualdades Y basta con tener y manifestar Y se debe exteriorizar Este sentimiento Que se lleva dentro Y se debe exteriorizar ¡Hombritito! ¡Hombritito! Que maravilloso poder amar Sin tomar en cuenta las edades Porque en el amor no existe patrón Tampoco las desigualdades Y basta con querer y manifestar Este sentimiento Que se lleva dentro Y se debe exteriorizar ¡Hombritito! 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 Para que esta gente hermosa Esta gente vea que está aquí en la plaza En la plaza Diego Ibarra Nos acompañen Con esta hermosa gaita Ya los escuché cantando Pero quiero un coro hermoso Con todo este mollejero Gente que está aquí Nos va a acompañar con el coro Que dice así Y las panitas también, ¿eh? Y las panitas, a ver ¡Hombritito! 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 ¡Ese hermoso abrazo para todos ustedes! ¡Vamos allá, Fernanda! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Fernanda! 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 ¡Eh! 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 ¡Así me gusta! Es que la mejor forma es cantar una gaita con la palma de ustedes. Soy mojito maratucho, guajiro de corazón. Soy la voz, soy ruenca, me toloica. Soy lo mío de Cigarraica, soy santejito bailón. Yo soy la voz de Ricardo, la danza de Armando, la pluma de Udol. Soy la estrella que más calofante, por grandes caminos vamos adelante. Vamos para adelante buscando de corazón la fe y la enseñanza de libertad. ¡Eh! ¡Venezuela! Soy la estrella que más calofante, por grandes caminos vamos adelante. Siempre parante buscando de corazón la fe y la enseñanza de libertad. Soy el suelo bendito, donde Bolívar nació, la espada valiente que nos liberó. A luchar por esta tierra, tierra que más calofante, por grandes caminos vamos adelante. ¡Rincón Morales! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Yo te quiero confesar algo a ti, a todos los que están acá y a mis amigos de la agrupación. ¡Muchísimas gracias! Quiero que todos ustedes sepan que es primera vez que yo estoy frente a un público caraqueño Y es la primera vez que yo estoy frente a un público que me hace vibrar, que me hace temblar Y hasta me estoy quedando difónico, pero no me importa Yo aquí en esta tarima, como todos los muchachos, queremos dar todo para que ustedes se sientan satisfechos Del coloso de cantar el Rincón Morales, fuerte el aplauso de ustedes para Rincón Morales Claro que sí, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo, tenemos que recortar un poquito el show Ya nos están haciendo una señita por allá, pero no por eso vamos a dejar de disfrutar, no señor Les vamos a hacer un tema que para el Coloso de Cantares ha sido el más emblemático El que más les ha llegado a sus hogares, a su Rincón, a su corazón A ver, yo quiero que me adivinen cuál es ese tema de Rincón Morales ¿Cómo se llama? Claro que sí Y solo por eso Bueno chicos Quiero también hacer hincapié en esto, que luego que se los diga, sé que nos van a brindar un fuerte aplauso nuevamente ¿Por qué los aplausos? Porque eso, los aplausos es lo más bonito que nosotros los artistas nos llevamos de parte de ustedes Quiero que sepan que Rincón Morales este año se han ganado los premios Petsing Music Claro que sí, muchísimas gracias por el apoyo de todos ustedes Gracias a todos ustedes, fuimos los galardonados con esos premios Y de verdad, de parte del Coloso de Cantares, es un honor Que todos ustedes nos estén apoyando y brindándonos esos aplausos Por eso que viva Venezuela y que viva Caracas y todos sus caraqueños ¡Que viva la mujer de Caraqueña! Claro que sí, y cómo no agradecérselo Y con el tema más emblemático Orinoco Dice Un paraíso de qué tal no enmarca todo Frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas de nubes son grandes en la arena Y aquí en el fruto tiene un salito de sirena Un paraíso de qué tal no enmarca todo Frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con un beso me deseen la arena Y aquí en el fruto tiene un salito de sirena Pasan la noche, se respetan el orino como un cojín Pero no patean entre el paisa que más es hermoso Con un campo tiene que vengan a ver por el sur Que se mueve con el pecho de la vida del vaciloso Orinoco ¡Que viva la mujer de Caraqueña! 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 y un pescador está contento en plena noche se va guiando con la luna y las estrellas va contando una por una El orinoco va ratando ante el viento y en su callo un pescador está contento en plena noche se va guiando con la luna y las estrellas va contando una por una Pasa la noche, es que el pescador y el orinoco como viene, pero como es que el paisaje más hermoso con un campo verde, mercador de fortuna se mueve con el peso en la luna y partidó El orinoco, el río hermoso el sol es mi papita que se opina como Juan Garobita El orinoco, el río blanco y el saúl de Chico Guardián El orinoco, el río hermoso Venezuela es mi papita que se opina como Juan Garobita El orinoco, el río hermoso y el saúl de Chico Guardián Bueno, voy a hacer una pequeña cosita con todos ustedes Una pequeña cosita para que se lleven un pedazo de Rico Morales Y yo sé que a ustedes les gusta porque los coleros siempre lo hacemos Y nos van a ayudar con el gritico de Rico Morales Nosotros le hacemos el corito Y ustedes no hacen el grito pero saltando Ok, y dice así No, 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 eso estuvo fallo Vamos a ver, otra vez, otra vez Eso fue un ensayito Ahora le vamos a dar con más pasión Con más, con más alegría, con más alegría Y más fuerte, dice Suena y fascina y suspira como un hombre no vital Eso estuvo bueno, un gritico Guerrero Así me gusta Las malditas, las malditas, yo las malditas arriba Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso puñalada sabe el mal escribe Bañando las azules aguas del Caribe Y cuando ya se acerca su delta glorioso Se hace más lento, más oscuro y más grandioso El verso puñalada sabe el mal escribe Bañando las azules aguas del Caribe Ya se acerca su delta glorioso Como quien me lo goza, ya de este país En el fin de hoy el fuego Con más, con más alegría, con más caldado Por fin de hoy, se muere con la suerte Pián mal sin lento ¡No, no, no, no! Ya va a ser el antiguo hermoso El desorio en mis palitas, te suspira como un hombre no vital ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Caracas! ¡Ok! Con ese mismo ánimo Ya llegó diciembre Llegó la Navidad Y para ustedes Con ese mismo ánimo La tarjeta de Navidad ¡Aquí está mi regalo para ustedes! ¡Mi tarjeta! ¡Que viva Caracas! ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias, Caraca! Y como todo principio tiene su final, nosotros le hemos preparado a ustedes un rico final. Ah, ok, ok. Disculpen, ese ha sido el final. Ya nos mandaron a cortar. ¡Cuarto aplauso para Rincón Morales! ¡Muchísimas gracias! Buena Caracas, 2014. Buena Caracas, 2014. Estamos viendo Programación Especial.